Prepara el Priguerra Sucia en mi contra durante veda electoral, denuncia Arturo Núñez. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco afirma que tiene información fidedigna de que ese partido pretende inundar el Estado con propaganda electoral suya para echarle la culpa y pedir a las autoridades electorales que lo sancionen. Responsabilizó directamente a Humberto Mayans Canabal. Uy Manguillo, Tabasco, 26 de junio. En la desesperación por su inminente derrota del próximo domingo, el PRI tiene planeado inundar el Estado con propaganda electoral mía, durante la veda electoral que inicia este jueves, para acusarme ante el IEP de violar la ley en la materia y pedir que me sancionen, denunció el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Dijo que tiene conocimiento de que el gobierno del Estado y su partido pretenden ganar a la mala los comicios del primero de julio y que si no logran ese propósito buscarán reventar la elección para impedir su triunfo electoral. El abanderado de la izquierda tabasqueña afirmó que fuentes fidedignas del propio aparato gubernamental le han revelado una serie de planes, algunos de las cuales ya fueron abortados porque han sido denunciados públicamente, pero otros se conocerán el mismo día de la jornada comicial. El jueves, viernes y sábado, el PRI tiene ideado inundar con propaganda electoral mía todo el Estado para acusarme de violar la veda electoral y pedir al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco que me sancionen, expuso Arturo Núñez. Luego de asistir al cierre de campaña de los candidatos a la alcaldía, Francisco Sánchez Ramos, y a diputados locales, José Sabino Herrera Dabdu y Noé Herrera Torruco, acusó directamente a Humberto Mayans Canabal, exsecretario de Gobierno y candidato a senador por el PREM, de ser el responsable de esta campaña negativa en su contra. Es importante que los medios de comunicación nos ayuden a denunciar estas acciones ilegales a fin de abortarlas, dijo Arturo Núñez, y apuntó que el PRI también aprovechará estos tres días para comprar el voto, así como a los representantes de casilla de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, porque se sabe perdido y pretende ganar a la mala y si no lo consigue reventar la elección. Ni así van a lograr imponer al candidato del PRI, Jesús Ali de la Torre, porque la gente está prendida con la idea del cambio y está decidida a concretarlo el próximo domingo, aseveró.